Oye, esta creyó que era su empleada. ¿Qué son estas horas de llegar? No son horas de llegar a una casa decente. ¿Desde cuándo los pájaros tirándole a las escopetas? Búsqueme que me encuentra. Pero es que a usted le entra por un oído y le sale por el otro. Entonces, si su amigo se tira de un puente, usted también va detrás. Apuesto a que yo voy y lo encuentro. ¿Por qué no? Y punto. Y usted no me abra los ojos que no le voy a echar gotas. Se lo digo por su bien. Escuche a su mamá, papito. Yo sé por qué se lo digo. Para mí siempre serás mi bebé. Gracias, mamá. Te amo. Te amo, madre. Gracias por ser maestra de vida. ¡Feliz Día de las Madres! Te desea City TV.